Hola chavales, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al canal de Keeper. Estamos aquí de nuevo con Clash Royale, en la misma arena donde la habíamos dejado con las mismas copas, 970. Tendríamos que llegar a pasarnos el fuerte del P.E.K.K.A. y alcanzar el Valle de Hechizos con 1300 copas. Bueno, son muchas copas por delante. Vamos a ver que tenemos por aquí, hay un par de cofrecitos de estos de plata, vamos a abrirlos a ver que es lo que hay. Que nos tocan, bueno, son soqueritas, un cañón y un montapuerco. Muy bien, otro cofrecillo, un poquito de oro, duendes con lanza, perfecto para ver si los podemos subir, ariete de batalla. Y luego aquí tenemos un cofre de coronas. Como tenemos un poquito de oro que nos viene muy bien, 4 gemitas que vienen también muy bien. Todo lo que sean gemas gratis, estupendo. Y 5 mosqueteras. Bueno, no hemos comprado el pase de batalla, eso ya lo sabíamos. Hemos dicho que aquí no vamos a meter dinero en un principio, en un principio y yo creo que en un final tampoco. Pero bueno, un cofre de plata que aparece aquí en la tienda. Flechas y choza de duendes. Bueno, pues vamos a ver que aquí podríamos comprarnos si queremos unas mosqueteras, pero no. Nos hemos metido en un clan para hacer donaciones, ¿vale? Donde tenemos aquí unos amigos que están un poco locos pidiendo esqueletos. Pero bueno, no vamos a donar ahora. Es un buen clan de amigos, donde estamos ahí todos metidos jugando a Clash Royale. No es un equipo competitivo. Simplemente pues jugamos para entretenernos y echar unas risas. Los eventos no los tenemos desbloqueados hasta nivel 5, así que nada. Vamos a ver nuestro mazo. Tenemos el mismo que utilizamos la otra vez, con bruja. Que nos está dando un muy buen resultado. Una carta que ahora mismo está... Vamos, a tope de power. He visto un mazo últimamente que tiene bruja con rompemuros. Pero no sé si me merece la pena. Yo creo que a mí los rompemuros nunca me han gustado. La verdad es que es una carta que no le encuentro... Tiene que ser muy potente y hacer mucho daño de área para... Y además resistente. Tiene que llegar por lo menos sí o sí un esqueleto casi siempre. Si no, no le veo ningún tipo de utilidad. Y aparte que me gustan el tipo de cartas que tenemos aquí. Solamente los sustituiría o por los esbirros o por los duendes con lanza. Y sinceramente los duendes con lanza me valen para distraer a príncipes y... Y mini pecas. Y los esbirros para acabar con unidades terrestres valen muy bien. Y además para distraer... Por ejemplo, arqueritas, mosqueteras... En principio no voy a cambiar nada. Vamos a hacer una batalluki. Y a ver qué conseguimos. A ver qué hay aquí en el modo fiesta. Touchdown de elección. Si queréis que lo juguemos a lo mejor una partida de touchdown. Por probar. Que es un modo de nuevo. Pues lo hacemos. Lo primero vamos a jugar aquí una batalla en ladder. A ver si conseguimos subir unas copitas. Que está muy bien también. A ver. Me encanta esta intro. La verdad es que es muy muy chula. Bueno, nivel 5. Como siempre todo... ¿Veis? Nunca entiendo por qué la barra de elixir sale tan rápido. Bueno, pues unos duendecillos con lanza con un baby dragon ahí... Para tanquear. A ver qué hace. Bueno, pues bien jugado ese bomber. La verdad es que bastante bien. Voy a lanzar un cazador por aquí. Y una valquiria por acá. A ver. Perfecto. Bien. La valquiria nos tanquea. Bueno. No creo yo que vayamos a hacer gran cosa. A ver. Vale. Y ahora... ¿Veis lo que os digo? Esta situación es buena para esos esbirrillos. No creo que nos dé tiempo para tanquear a los esbirros. Pero sí para tanquear a la bruja. Así que vamos a poner ahí nuestro gigante esqueleto. A ver qué es lo que hacemos. Venga, bruja. Bien. Nuestra bruja se ha alejado del rango de alcance del bomber. Y esto es torre. Lo miren por donde lo miren. Adiós. Muy bien. Lanzamos ahí un baby dragon defensivo que no voy a acompañar. Misma operación que antes. Un cazador. Una valquiria para acá. Y unos esbirrillos para defender. Esa bruja es una pasada. Se ha cargado a mi valquiria. Digo, voy a... En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Viene ese cazador que ha acabado con la valquiria suya y con esos duendes. La verdad es que le hemos sacado ahí mucho, mucho valor. Vamos a lanzar ahí un baby. Creo que voy a ir por la otra línea. Tarde este mini peca. Pero yo creo que él aquí se está un poco equivocando. A ver. Vale. Creo que voy a lanzar aquí un gigante esqueleto. La verdad es que no muy bien. Voy a poner aquí el baby. Voy a poner a la valquiria. No sé qué me ha lanzado ahí. Su propia valquiria. Bien. Segunda torre tirada. La verdad es que le hemos echado ahí bastante daño y nuestro gigante esqueleto ha jugado bastante bien esa segunda torre. Cofre de plata que nos llevamos. Nueve de oro y dos coronas. Bien. Recompensas en las misiones. No sé ni qué misiones son las que estamos haciendo. Pasamos de arena. Fuerte del peca. A partir de ahora ya nos pueden tocar en los cofres. Zapis. Uy zapis. Zap. Rayo. Peca. Mega esbirro. Torre infernal. Horda de esbirros. Y luego ya pues las legendarias. Aboso de lava y minero. Creo que son las primeras legendarias que te pueden tocar. Creo que sí. 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 Porque el resto de arenas tienen cartas épicas como mucho. A partir de aquí ya empiezan las legendarias. Da igual porque a nosotros hasta que no lleguemos a arena legendaria en la tienda no nos van a salir legendarias. Para comprarlas por un coste de 40.000 de oro. Y los cofres normales que tengamos. Pues bueno. La verdad es que es bastante complicado que nos vayan a salir cartas legendarias ahora. Bueno. Estoy echando un vistazo a ver aquí a las misiones que tenemos. Para conseguir ese cofre mágico. Vamos a jugar otra batalla. A ver si seguimos subiendo de arena con el mazo que tenemos. La verdad es que para estas arenas así de abajo nivel. Otro nivel 5. Me encanta que siempre me toquen jugadores que tengan torres de nivel superior al mío. No sé qué es lo que pasa pero vamos. Vamos a lanzar ahí unos esbirríos. Vamos a unos duendes. Bien. Bien, 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 bien. A ver. Vamos a lanzar a una bruja por aquí. No sé, no sé. Pero voy a cambiar de línea. Que ha gastado ahí bastante elixir en defender esto. Y vaya. Vaya, vaya, vaya. También tiene bruja. Es lo que os decía. La bruja está... Vamos. En casi todos los mazos en los que os las encontréis. Ahí anda. Lo bueno es que nos la... La hemos vencido enseguida. Estos duendes nos están destrozando la torre poco a poco. Se piensa que no nos estamos dando cuenta. Pero sí. Sí, amigos. Sí, me estoy dando cuenta. Y mucho. De que me estás dejando la torre ciniquitada. No sé cómo ha vencido a mí... No sé sinceramente cómo ha destrozado. A ver si puede no llegar a pegar a mi bruja. Bien. El cazador tanquea la bruja. Bien. Mientras la bruja se encarga de esa torre y sus esqueletos. Fijaos cuánto daño hace la bruja. Se ha cargado la torre ella sola. Perfecto. Mi gigante esqueleto ha llegado a la torre. Creo que nuestro amigo ya se ha rendido. Así que vamos a aprovechar para hacer las tres coronas. Directamente. Y otro nivel 5 que humillamos. Es tan mal que lo diga. La verdad es que ha hecho lo que ha podido. Ha jugado lo mejor con lo que tenía. Nosotros la verdad es que no tenemos las cartas a un nivel que digas... ¡Wow! No se puede jugar contra ello. Digo... Pero me gusta vencer a rivales que tengan una torre superior a la mía. O sea... Me gusta. Me gusta. No por los rivales. Sino por la injusticia que tiene este juego a la hora de emparejar a jugadores. Digo... Si yo soy un nivel 4 y tengo un nivel de copas de 1030. Digo... Lo normal es que me emparejes con un nivel 4 de torres que tenga el mismo número de trofeos. Digo... Que jugadores con nivel 4 hay. ¿Y el nivel de las cartas? Digo... Pues seguramente se pueda a través de códigos de programación elaborar unos algor... Unos algor... A ver si me sale la palabra. Algoritmos. Que en función de una media del nivel de todas las cartas que tú tengas en... Yo que sé... O el nivel de cartas que tengas para jugar o el nivel de cartas del mazo que hayas usado con mayor frecuencia. Pues te salgan jugadores en esa base. Digo... Es que no es normal. No es normal. Que de cada 10 partidas 9 estés jugando con jugadores de nivel superior. Estás ya con un desequilibrio. ¿Veis? Otra vez. En primer lugar. Yo tengo 1030 copas. ¿Por qué sale este jugador japonés con 1062? Mi torre es nivel 4. ¿Por qué sale un jugador que tiene nivel 5? Es que no lo entiendo. No, es que cuando empiezas a jugar una partida muy... Empiezas a ganar durante muchas partidas. Como que te empiezan a emparejar con jugadores que también han ganado un montón de partidas. Y así el matchmaking hace que todos los jugadores ganen partidas. Tú empiezas a perder y los otros jugadores empiezan a ganar. O algo así. Era como decía. Bueno, esta torre la hemos liquidado. La verdad es que ha sacado a su bruja y la hemos liquidado. Ha sacado a su mini P.E.K.K.A. y le han liquidado. Ahí están esos... Bueno, ese ejército de esqueletos va a acabar tranquilamente con mi... Con mi bruja. Pero nos hemos llevado otra torre. El gigante esqueleto ha llegado. Con los esbierrillos que han sobrevivido. Tres coronas, tres coronas, amigo. Amigo coreano creo que será. Tres coronas. Muy bien. Ahora me río. Pero luego hay situaciones en las que cuando llegas a un nivel de copas ya de... Hablo ya de 4000 copas o superior. Digo, es muy frustrante jugar a este juego. Sobre todo cuando empiezas aquí a estar en ladder. Tener una torre de coronas de nivel 11. Y enfrentarte a jugadores constantemente de nivel 12 y de nivel 13 con cartas maxeadas. Es muy frustrante. Me dan ganas de dejar el juego y decir... Prefiero jugar al touchdown y fuera. No sé qué llevarme aquí. Si esbirros de 5 o zap. Voy a llevarme zap. Aunque dirás, ¿para qué quieres zap si nunca utilizas hechizos? Digo, hombre, sí utilizar hechizos pero más adelante. Voy a ver si puedo... Porque estoy oyendo... En los auriculares como algo de fondo. De fondo. Y es que se nota un poquito. Tengo que agenciarme unos... Un micrófono y unos auriculares mejores que los que tengo. Pero bueno, de momento no está la economía como para hacer grandes gastos. Bueno, tenemos ahí la descarga que ya nos acaba de tocar. Hasta que no lleguemos a nivel 5 no podemos hacer los eventos estos que hay. Así que el evento del golem del elixir nosotros le perderemos. Por lo menos con esta cuenta. Voy a jugar otra batalla a ver si nos llevamos otro cofre de coronas. Y avanzamos en ese... En los cofres de corona de temporada. Vamos. No sé si lanzar una bruja directamente. Sí, ¿por qué no? Bueno, una torre de coronas que tiene nuestro amigo Ali de nivel 6. Del team Dark Lights. Bueno. Tenemos aquí... Bastantes cositas. A ver. Una vez ya pegado... La verdad es que ha venido muy a saco nuestro amigo. Pero nos ha hecho mucho daño a la torre. O sea que tampoco le ha venido mal. Vamos a esperar un poco. A hacer un ciclo mejor. Bueno. Pues bien. Nuestro cazador se ha cargado... A su... Voy a lanzar aquí un gigante esqueleto. Así defensivo. Voy a dejar que tire la torre. Porque va a ser torre por torre. Prácticamente. Otro gigante ha llegado. Ahora tendrá el ejército de... Bueno. Ejército de esqueletos decía yo. Pero no. A ver. Venga. Vamos bruja. Bueno. Ha llegado a torre. Y hemos perdido cuatro de elixir por esa valquiria. En fin. Tampoco nos vamos a... Voy a lanzar aquí unos duendes. Y un baby. Que si no esto es mucho daño y no lo puedo permitir. Bueno. Y me ha sobrevivido el baby. Y me ha sobrevivido los duendes con lanza. Que si hacen algo aquí. Pues perfecto. Vamos a esperar un poquito. A recabar. Recoger elixir. Bien. Bueno. Y nuestro baby. Ha hecho ahí un gran trabajo. Vamos a lanzar aquí ahora mismo. Nuestra propia bruja. Unos esbirros que van por aquí. Para cargarnos esto. Unos duendes para acabar con esta brujita. Así en plan fácil. Otro gigante esqueleto que viene por aquí. Otra bruja que viene por acá. Yo creo amigo que ya... Poco más vas a poder hacer. Nuestro amigo coreano de nivel 6 del Team Dark Lights. La verdad es que la bruja está... Pero muy, muy, muy OP. La verdad es que... Sí. Muy fuerte. Vamos a recoger nuestro premio. Copitas a mayores. Casi tenemos ese cofre de oro en las manos. Aquí nos llevamos nuestro cofre de coronas. Más oro que nos viene muy bien. Más gemas. Torre infernal desbloqueada. Unos zapis. Y más gigantes. Misión especial de octubre eléctrico. ¿Cuál es la misión especial de octubre eléctrico de aquí? Ah, conseguir 5.000 monedas de oro en cofres y batallas. Para que te den dos coronitas. Está bien... Que te den... Este tipo de... Está bien que te den este tipo de misiones. Porque te merece la pena. Bueno, hemos jugado ya aquí un poquito. Aquí nos han dado la torre infernal. Muy bien. Vamos a ir al modo fiesta. Vamos a echar una partida rápida. Al touchdown. Para que veamos... Creo que todo el mundo conocerá qué es el touchdown. Me voy a llevar la bruja nocturna. Que ahora aparte la han buffeado también. Me voy a llevar la bola de fuego. Que cuesta menos elixir. Los zapis. Que son 3. Y yo creo que el mega caballero. También me lo voy a llevar. Que es un buen tanque. Para que llegue al final del... Del campo. Creo que con esto... Podemos intentar hacer algo. El objetivo de aquí es que una de las tropas llegue al otro lado. Bueno, yo creo que voy a lanzar un golem. Ya. Así. Pero desde aquí atrás. Ya vamos a empezar con un golem. Vamos a empezar con una bruja. Bien. Bien. Aquí yo creo que unos zapis vienen muy bien. Ese golem sigue yendo hacia adelante. Y aunque destrocen al golem, el golem llega sí o sí. El golem es una carta que o lo defiendes muy muy bien con una torre infernal o un dragón infernal. O como no tengas cartas, adiós. Bueno, pues esa ballesta ahí no hace nada. Aquí viene un mega caballero. Vamos a lanzar aquí unos duendes con lanza. Bien. Ahí tenemos... No sé si saben o son conscientes de lo que está pasando. Creo que no. Pero ahí va nuestro gigante duende al otro lado. Nos llevamos otra corona. Todas estas coronas de este modo te valen también para el pase de batalla. Bueno, pues lo que vamos a hacer es... Tiramos directamente un golem desde atrás. Nuestro amigo tiene que defender aquí. Porque si no defiende aquí, nos ha fastidiado. Bien. A ver si podemos con esto... Esa brujilla tendría ya que haber hecho algo. Podemos aprovechar esa bola de fuego. Esta vez creo que lo ha defendido bastante bien. Gracias a ese mago. Pero ha gastado mucho, mucho elixir. De todas formas, tenemos en el campo todavía tres tropas. Lo importante es seguir aguantando. Voy a lanzar aquí en el otro lado un mega caballero. Bien. Al que voy a acompañar... Bueno. Ahí no hemos hecho nada. Una lápida que viene para acá. Perfecto. Nuestro duende de la derecha. Aquí parece que no, pero como no estés pendiente, se te despiza un esqueletillo por ahí y... Llega al otro lado. Bueno, pues hemos ganado tres coronas. Ahora veréis que estas tres coronas se han sumado a nuestro pase de batalla. No hemos perdido copas. Y si hubiéramos ganado, si hubiéramos tenido un hueco aquí vacío de cofres, nos habrían dado un cofre a mayores. Es una manera de jugar en la que si tú has llegado al máximo de trofeos o no quieres arriesgar tus copas, porque te están machacando constantemente jugadores de niveles superiores o no hacen más que salirte jugadores que te destrozan, digo, pues diréis, mira, me juego al modo fiesta, me hago mi pase de batalla, espero a que los demás hagan sus copas. Y luego ya jugaré yo en ladder a ver si puedo con gente ya de mi nivel, porque el matchmaking creo que ha quedado suficientemente claro que no funciona. Lo siento mucho Supercell, pero no sé qué estás haciendo con tu vida. Vamos a hacer una batalla en ladder porque nos interesa subir de arena, independientemente de que nos salgan, veis, niveles 5. ¡Bam! Luego lo más curioso de todo es que dices, bueno, Kieper, no te quejes, no te quejes. Parece que no, pero no haces más que quejarte. Digo, no me quejo, amigo, pero esto no es normal. Lo normal sería que te tocaran jugadores que tienen tu mismo nivel, si no un nivel parecido. Oh, mi bruja se ha desviado a la derecha. O sea, quería llevar un push ahí y acabar con esta torre, pero, bueno, no hemos podido. Bueno, ese caballero tampoco va a llegar a ningún lado y el cazador de la derecha no va a llegar a nada. Así que no pasa nada, todo correcto, todo bien. Vamos a lanzar aquí nuestro esqueleto gigante. Bien, él tiene bruja, evidentemente. Me la esperaba. Gigante, eso ya no me lo esperaba tanto. Voy a esperar a que la bruja empiece a disparar ahí y ahora mi Valkyria que acabe con ella. Si puede, que no sé si podrá. Bien, aquí vamos a poner un poco de esbirrillos para acabar con ese Baby Dragon. A ver antes de que termine con el esqueleto. Perfecto, llega la bomba, llegan mis esbirros, creo que eso es torre. Bien, hemos hecho una torre por torre. No nos vamos a precipitar. Bruja desde atrás. Y esqueleto gigante que va a ir más o menos por aquí. Ahí estamos. Unos duendes que van para allá. Bien, bueno, creo que mi esqueleto va a poder tanquear un poco. Un poco de Baby Dragon por aquí. Nuestra bomba creo que ha llegado a torre. Perfecto también. Un poco de cazador por aquí. Y una bruja por el otro lado. Así se mantienen un poco entretenidos. Bien. Unos sellos. Bien, ha conseguido acabar con eso. Voy a lanzar aquí una Valkyria antes de que llegue ahí a torre. Un cazador aquí. Para que estos no lleguen a pegar. Voy a lanzar un mini P.E.K.K.A. Que no le hemos sacado hasta ahora. Para acabar con esa... Un esqueleto gigante por este lado. Y si podemos tirar una bruja. Estupendo. No nos vamos a llevar las tres coronas por falta de tiempo. Pero si no a este amigo. Bam. De Clash Sensations. Le hubiéramos hecho las tres coronas. Es un mazo sólido. Para este... Nivel de copas. Hay que jugarlo tranquilo. Bien. De hecho ya lo estáis viendo. También es un nivel bajo de copas. Pero no... O sea, estáis viendo que nos tocan amigos que... Que nos superan el nivel de torre. Incluso algunos hasta el nivel de cartas. Vamos a recoger las recompensas. Nos llevamos esos 20 puntitos para el cofre mágico. Y un poquito de oro. Nos han dado aquí una carta nueva. Que es... A ver... Los esbirros. La horda de esbirros. La información de esta carta... Bueno. Es de nivel 5. Nos cuesta 5 delixir. Saca 5 esbirros. Perdón. 6 esbirros. Y son como los esbirros normales. Lo único que... Bueno. Te saca 6 por el coste de 5. Esta carta pues tiene varias debilidades. Como todas. Todas las cartas tienen sus propios contes. No me gusta mucho usar la carta de la horda. Aunque sí que hay mazos que lo utilizan con el montapuerco. Por ejemplo. Se suelta una horda y un montapuerco. Y ala. Montapuerco tanquea. Llega a la horda. Te revientan la torre. O al revés. Se empiezan a disparar a los esbirros. El montapuerco te va reventando la torre tranquilamente. Digo. O tienes unas flechas en ese momento. Y un mini peca. O adiós. O una estructura. O cualquier cosa. Porque si no... Fuera. Fuera torre. Ya me ha pasado alguna vez. Bueno. Vamos a hacer otra batayuki. A ver si nos hacemos otro cofre de coronas. No quiero que los vídeos estos sean muy largos. Pero es que... Un nivel 7. Creo que es el nivel más alto que nos ha tocado. En todo lo que llevamos de partida. O sea. ¿Os dais cuenta? Bueno. Esqueleto gigante desde atrás. Venga. Bruja que viene por aquí. ¿Os dais cuenta que es que... Y sus cartas están a nivel 8. Sus épicas. O sea. Es una pasada esto. ¿Eh? Bueno. Ese ejército de esqueletos un poco cuestionable. Tenía que soltarlo supongo para acabar con mi... Con mi esqueleto. Porque si no, no iba a hacer nada. Aquí voy a... Un poco de horda. No sé qué está haciendo este amigo. Voy a intentar tanquear a la bruja. Evidentemente tenía que gastar esa bola de fuego. Porque si no, ibas a perder la torre, amigo. No pasa nada. Estamos tranquilos. Estamos bien. Creo que... Esta vez no te va a salir tan bien, amigo. No sé por qué he salgado a la bruja. Cuando quería haber sacado a mi... Quería haber sacado a mi minipeca. ¡Quería haber sacado al minipeca! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal hemos estado jugando! ¡Ay, bueno! ¿Qué se le va a hacer? No siempre se va a poder ganar. A veces se gana y a veces se pierde. No pasa nada. Pero qué gracioso. ¡Qué gracioso! Por favor. O sea... Increíble. En fin. Un poco de horda aquí. Un poco de bruja allá. Estaba viendo la bola de fuego, pero bueno, no pasa nada porque ahora un baby que va por aquí a hacer alguna cosita. Si lanza ahí cualquier tropa, se va a ir. Esto es torre, amigo. Y en cuanto tiren la torre, sacamos a nuestro esqueleto gigante si es que nos dejan. Aquí viene un... Aquí viene un... ¡Ey! No se ha desviado. Pero bueno. Eso no me parece normal, ¿eh? Amigo, amigo. Eso no me parece ni medio normal. Un poco de baby dragon. Bien. Un poco de esqueleto gigante para tanquear la torre que está ahí. Sí, bueno, amigo. Lo que tú quieras. No pasa nada. Creo que ese mini peca y esos esqueletos acaban. Y vencemos. A un nivel 7. Viking 85. Amigo, estabas a muy buen nivel de torres, pero te hemos hecho tres coronas también. Por favor, no me digáis que este mazo no merece la pena. Es una pasada. Está mal que yo lo diga, pero lo hemos hecho muy bien. Y estoy muy orgulloso de poder vencer a jugadores que salen con un nivel de torre con... Pero vamos, nos sacan tres niveles, amigo. Es que tres niveles. Es que tres niveles. Otro nivel 6. Digo, de verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué pasa, Supercell? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sacas un nivel 13, Supercell? A lo mejor con un nivel 13 puedes hacer algo más. Bueno, de momento no vamos a poner ahí nada. Voy a poner por la otra banda un esqueleto gigante. Vaya, 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 que aquí no hay playa. Venga, mini P.E.K.K.A. para traernos a este esqueleto gigante para acá. Baby Dragon por ahí. A ver si podemos limpiar un poco eso. Bueno. Tarde. Pero como ese... ¡Oh! Y qué lástima que no le haya pillado la bomba a ese Baby Dragon. Llega a pillar la bomba. Me hubiera quedado más a gusto. Vamos. Bueno. Ahí esa horda. Vamos a lanzar otro cazador por aquí. A ver ese Baby. Venga, cazador, pasa por delante. Muy bien. Tanquea ahí tranquilamente. Bueno. Tenemos aquí nuestro gigante esqueleto. Creo que este amigo... O sea, ya... Creo que Supercell directamente ha dicho lo siguiente. Digo, a este jugador no se le puede tiltear de momento. Salvo que saquemos a otro jugador que esté usando las mismas cartas que él. Creo que solamente varía un poco en... En lo que son las... Pero vamos. Creo que nuestro amigo... O sea, ya Supercell directamente dice... Mira, a este jugador no le podemos vencer. A no ser que directamente saquemos un otro jugador que tenga otras mismas cartas. Ese esqueleto... Habéis visto que ha pasado... No sé qué es lo que ha hecho, pero... Ese esqueletillo ha pasado por el puente así tranquilamente. Bueno. Pues directamente... Venga, vamos. Eso es. Esa bomba muy buena. Esos esbirrillos que se van a cargar aquí a nuestro querido amigo. Vale, bueno. No pasa nada porque tenemos ahí esa bomba que termina reventando a la torre infernal. Bueno, pues bruja que viene por aquí. Vale. Este mini peca por detrás. Tranquilamente. Ponemos a este cazador aquí para que no llegue. Un poco de bruja. Un poco de baby dragon aquí. Vaya por Dios. Cuidado, cuidado, cuidado con ese baby. Que nos puede hacer mucho, mucho daño. Vale. Un poco de esqueleto. Para defender ahí. A ver si nos da tiempo a sacar la bruja. Venga. Vamos que podemos defender. Podemos defender contra este amigo. Y le hicimos una corona. Bien. Supercell. Ni copiándome el mazo. En fin. Bueno. No me estaba copiando el mazo técnicamente. Vale. Nos llevamos de aquí al mega esbirro. Porque aparte si ya le tenemos desbloqueado nos puede tocar en los cofres. La torre infernal ya nos había tocado una. Así que... Bien. Estamos bien. Vamos a reclamar el cofre de coronas. Que tenemos por aquí. Bueno. 500 de oro. Vaya por Dios. Lo siento chicos por el ruido del móvil. Parece ser que... Parece ser que cuando estamos grabando siempre ocurre... No te llaman en todo el día nada más que en los 20 minutos que te dedicas a grabar un vídeo. No sé qué es lo que pasa pero bueno. Que se la va a hacer. Bueno. Veis cómo funciona el mazo. La verdad es que a mí me gusta mucho. No hay que ponerse nervioso. Yo creo que la lógica de este mazo es intentar defender bien con Valkyria, Mini P.E.K.K.A. Cazador, Baby Dragon. Creo que esas cuatro cartas nos defienden bastante bien. Tanto en daño de salpicadura como tanques, como unidades aéreas y terrestres. Y luego ya pues intentar defender... Intentar colocar a nuestro tanque. Que puedes utilizar Baby Dragon, Valkyria tiene una buena cantidad de vida y Gigante Esqueleto. Y a partir de ahí nuestra arma secreta. Bueno. Nuestra carta más OP que hay ahora en este meta. Nuestra bruja normal. Y luego para unidades para distraer pues tenemos a los pequeños esbirros y a los duendes de lanza. Que para unidades aéreas y terrestres así en plan ejército de esqueletos, arqueritas, chozas o cosas así nos pueden servir bastante bien. No es un mazo que vaya a llegar al top de un mundial. Pero para ir subiendo de arenas donde estamos está haciendo un muy buen trabajo. Bueno y creo que de momento lo vamos a dejar aquí chavales. Espero que os lo estéis pasando bien. Yo la verdad es que mucho. Incluso vamos a ver a nuestro amigo. A ver le tenemos por aquí. Tenía Baby Dragon. Misma carta que nosotros. A nivel 7. Mayor que nuestro Baby Dragon. Valkyria a nivel 6. Un nivel superior a la nuestra. Así que es verdad que su bruja estaba en nivel inferior. Y su Gigante Esqueleto estaba en nivel inferior. Tenía Montapuercos al 7. Que no lo hemos visto en toda la partida. Ejército de Esqueletos al 7. Horda. Y Torre Infernal. Pero veis que por lo menos 4 cartas de su baraja eran prácticamente iguales a las nuestras. Y luego el ejército. En todos los... En todos los... A ver... Este 3-0... Ah, ha sido del touchdown, ¿no? Sí, que hemos hecho. Creo que en todos aparecen brujas. Bruja, 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 bruja. Es una pasada. Pero bruja, bruja, bruja. Hemos ganado todas las partidas que hemos jugado. Pero en todos los mazos está presente la bruja. O sea, a estos niveles está presente la bruja en todos. Bruja y Baby Dragon como mínimo. Nuestra Valkyria que la tenemos que subir un poco de nivel. Porque está un poquito baja para el nivel de copas en el que estamos ya. Pero veis que... Y este amigo... Este... Ha sido una pasada. Digo, vamos a ver el... El perfil de Viking85. Nuestro amigo. Bueno, su carta favorita al príncipe. Tiene 109 victorias. 89 de 3 coronas. Su máximo trofeo ha sido 1130. No tiene estadísticas de torneo, así que es un jugador que acaba de empezar. Veis su... Su mazo. Y nivel 7. O sea, ¿cómo me puedes poner a un nivel 7 a jugar contra un nivel 4? Supercell. O sea, se te está yendo la almendra. O sea, pero increíblemente. Y sus cartas, ¿qué clase de... ¿Qué relación tienen con las mías? Porque su bruja, sí, bueno, tiene nivel 7. Su Baby Dragon me supera en un nivel. Sus cartas comunes. Bárbaros. Duendes. Y caballero está a nivel 6 como mínimo. Mis duendes están a nivel 5. Y mis esbierros están a nivel 5 también. Su carta rara. Está a nivel 6, la bola de fuego. Y su príncipe a nivel 8. Digo, Supercell. Se te va la almendra terriblemente. No sé qué tipo de matchmaking tienes. Pero yo no lo termino de comprender. Supongo que será un poco, pues eso. Que aquellos jugadores que tienen una racha de victorias bastante elevada. Les vas poniendo cada vez jugadores más complicados o que tienen una misma racha de victorias. Independientemente ya del nivel de torres, del nivel de cartas y del nivel de trofeos. O sea, porque si no, yo personalmente no lo entiendo. Es que no me lo explico, sinceramente. Aquí, por ejemplo, me parejaron con un jugador que tenía 1030 copas. Tampoco lo entiendo. Y su nivel de torre, 6. Me sacaba dos niveles. Menos copas. Dos niveles de torre. Sus cartas, bueno, en proporción, más o menos igualadas. Pero, no lo sé. No lo sé. Hay cosas que no termino yo de comprender cómo funciona el matchmaking de Supercell. Pero bueno. Este jugador también le hemos vencido. La verdad es que yo tenía pensado hacer un mazo parecido a este. Quitar gigante, que aquí en realidad no pinta nada con el gigante esqueleto que ya tienes de tanque. Más, entre gigante y gigante esqueleto, pues de momento en estas ligas bajas, creo que prefiero gigante esqueleto. Haber puesto ahí otra cosa, por ejemplo, algo aéreo o algo un poco más ligero de elixir. Unos duendes, unos esbirros, por ejemplo, unas arqueras. Hago así un poquito más, para hacer que este mazo fuera un poquito más ligero. Aquí el gigante no pinta nada, pienso yo. Fíjate, 4.1. Y no sé cuántas victorias tenemos nosotros aquí. A ver. ¿Cuántas victorias llevamos? 42 victorias. 27 victorias de 3 coronas. Bueno, chavales, lo vamos a ir dejando aquí. Creo que ya el vídeo es suficientemente largo. No me gusta que sean tan largos, pero bueno. Espero que os esté gustando. Os lo estoy pasando bien. Y os deis cuenta de que el Math Making de Supercell, creo que el vídeo no se trata de reivindicar las cosas que no son normales en este juego. No hago el vídeo para eso. Pero sí que me sorprende bastante, la verdad. Y es algo a reflexionar qué criterios tiene este emparejamiento a la hora de buscar jugadores que se enfrenten a otros. Pero bueno. Nos vemos en la próxima, chicos. ¡Chao!